... Mañana, como todos los viernes, se van a revisar las medidas restrictivas en la Comunidad de Madrid y hay localidades que demandan al Gobierno regional su cierre. Es el caso de Estremera con una tasa acumulada altísima de 3.571 casos por 100.000 habitantes. Allí ha estado José Antonio Masegos. Adelante. La situación es tan preocupante que el Ayuntamiento de Estremera ha solicitado por segunda vez a la Comunidad de Madrid el cierre perimetral del municipio porque el virus anda desbocado, absolutamente descontrolado. 45 positivos, 13 en la última semana y una tasa de incidencia acumulada de 3.571 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso que no se contabilizan los 40 positivos que hay en la prisión de Estremera. De hacerlo sería la Mundial. Esta tarde, cuando se reúna el Consejo Nacional de Salud y decida si la vacuna de AstraZeneca se puede poner a los mayores de 65 años. Ayer ya dejó claro la ministra Darias que no se va a administrar esa vacuna de AstraZeneca a los mayores de 80 años. Y respecto al siguiente núcleo, el ser vacunado parece que van a ser los guardias civiles y también los policías nacionales. La ansia a la vacuna, ¿quiénes serán los siguientes? Los mayores de 80 años, el personal sanitario que aún no ha sido inmunizado y a ellos se quieren sumar los cuerpos policiales y los funcionarios de prisiones. Pero la decisión está en manos de Sanidad. Estos profesionales subrayan que cada día están obligados a jugarse su salud. Realmente realizamos una detención. Trabajamos en un medio cerrado con personal con distintas patologías e inmunodeprimidos. Estamos ahí a pie del cañón desde el primer día. La decisión está ahora encima de la mesa de la Comisión de Salud Pública.